No tengo fotos con ti Pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De cuando poner tu playlist favorita Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que pa' llegar a mil hay que empezar de cero Primero cae la lluvia antes del agua cero Y pa' serte sincero yo ya no me espero No tengo duda que esto es amor verdadero Llevo ya rato pensando en la noche perfecta Cuando ya pueda tenerte completa Tú y yo volando sin avioneta Viajando sin maleta No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio Ya tengo el espacio No hemos salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita Me pongo a poner tus pelas favoritas Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tenerte despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Y el corazón se te mueve Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Tengo ganas ya De ser contigo Lo que hicimos ya Y mi cabeza No son los primeros Pero sí que sea lo mío Los últimos labios Que besas No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu playlist favorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí, y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil, yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí, y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil, yo estoy en 999 Un babo se piensa que es genial, pero nunca llega a pasar Siempre habla de lo que va a comprar, y en el banco no tiene nada So no, no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo Yo no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar, ni detectar, siempre atrás de mí No quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar, ni detectar, siempre atrás de mí Me dicen que doy frío y yo solo me río No te enamores que yo tengo el corazón vacío A nadie le doy mi contacto, no le de lo mío Solo deja tus jueguitos y los truquitos Porque yo no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo Yo no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar, ni detectar, siempre atrás de mí No quiero un bobo, un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar, ni detectar, siempre atrás de mí ¿Qué te has crecido? ¿Crees que yo quiero un bobo? Una cena conmigo, la cuenta de codo Las mejores parecas van codo con codo No da la talla, eso lo saben todos Y tú me llamas y el DM y el WhatsApp me lo piota Y di que coge un avión para venirse pa' Europa Y si lo hiciera yo a mí me llamaría loca Si hay otro que me toca, ¿de dónde saco mi teléfono? Mal a mí interrogo y me presiono Te juro he intentado todos los métodos Que eres bobo, no es un secreto, no nombre completo No, no, no quiero un bobo Un bobo es un man que jamás me hará feliz Porque no para de llamar, ni detectar, siempre atrás de mí No quiero un bobo, un bobo sin man que jamás me hará feliz Porque no para de llamar, ni detectar, siempre atrás de mí Creo que tú te volviste loco Comentándome todas las fotos Venga, tú salgo Soñando que te toco Pero dos veces no me equivoco Stop, baby, nobody fuck with me Te enamoraste desde el día en el que te di Fuck, no ves que no te respondí Pásate por la vida y ni te vi Yeah, yeah Sabes que de todas soy la matura Bueno por fuera, por dentro oscura Independiente, yo tan fría y tú tan caliente Yo no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar, ni detectar, siempre atrás de mí No quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar, ni detectar, siempre atrás de mí Siempre atrás de mí Siempre atrás de mí Atrás de mí Como suene Dímelo al chino Lady, lady My God It's my rap, baby Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!